Buenas noches mis queridos hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea llenando nuestras vidas de grandes bendiciones. Soy el Pastor Luis Jorge J. desde República Dominicana y es un honor, para mí un gozo el poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. El estudio bíblico de rapto de la iglesia, la tercera y última parte que Dios nos permite traer en este viernes 15 de enero 2021. Así que estamos 100% en vivo y qué bueno que vamos a compartir la Palabra de Dios. Las personas que han llevado esta serie, esta secuencia, saben que hemos hablado tanto de esos mitos y tantas cosas que ahora se han inventado cuantos predicadores para decir que esto es mentira. Sin embargo, la Palabra de Dios está ahí y dice que eso es tan cierto como el alba. Escuché de un pastor que en una ocasión se confabuló, si se puede decir así, con muchos de sus miembros. Entre ellos estaban los ancianos y le dijo, tal domingo estaré predicando sobre el arrebatamiento. Se pusieron de acuerdo y se pusieron en lugares estratégicos aquellos a los que se habían puesto de acuerdo con el pastor. Mientras que el pastor predicaba y decía, en un abrir y cerrar de ojos viene el Señor. Iglesia debe de estar preparada. La iglesia encontraba el mensaje un poco tedioso. Mensajes o estudios como esto, a las personas le causan un poco de molestia. Es porque en ellos nosotros vemos que el Señor encara nuestras vidas. Dice que mientras el pastor predicaba, de pronto se había puesto de acuerdo anteriormente con algunos de sus feligreses. De pronto la luz se apagó. Aquellos que se habían confabulado con el pastor, de pronto se escondieron en lugares donde no era posible verlos. El pastor desapareció. Cuando la luz, inmediatamente después de ello haber logrado esa hazaña, regresó, todos comenzaron a mirarse. Notaban que personas que habían estado a su lado escuchando el mensaje ya no estaban. Algunos niños ya no estaban. El pastor ya no estaba. Y era un silencio total. Y de pronto las personas comenzaron a llorar y a culparse y a decir me he quedado por mentiroso. Me he quedado porque he sido estafador, engañador. Me he quedado por doble vida. Me he quedado porque me gusta el pecado. Me he quedado por esto, por aquello. Y eso solamente era un simulacro. Y fue tan real para aquellos que lo vivieron en aquel momento que pensaron que habían perdido la oportunidad. Pero déjeme decirle que aunque el pastor usó esto para alertar a la iglesia, el Señor sigue hablándole a su pueblo y diciéndole en un abrir y cerrar de ojos. Viene el Señor. Y la pregunta que debemos de hacernos siempre. ¿Estamos nosotros preparados? O más personal. ¿Estoy yo preparado? ¿Está usted preparada, preparado? ¿Está usted perdiendo el tiempo en el evangelio? ¿O es que usted tiene una religión? ¿O vive bajo un fanatismo y un sensacionalismo que le hace creer que todo está bien cuando en verdad usted necesita acercarse a Dios? El arrebatamiento es real porque nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, lo predicó. Más que una doctrina, es una promesa para la iglesia para librarlo de la ira venidera. Que especialmente en esta última parte será el punto que tocaremos. ¿Por qué es tan importante esta promesa? Porque Dios librará a su pueblo, a los escogidos, en Cristo Jesús, de la ira venidera. Ahora mismo lo que estamos viviendo, aunque las personas dicen, estamos en los últimos tiempos. Tiempos difíciles. Muchos quisieran escapar. No encuentran qué hacer. Una pandemia mundial. Y además de eso, una crisis económica que le sigue atrás y un grupo de personas, además de sus achaques diarios. Pero nosotros vamos, escúcheme bien, el ser humano hablando, a enfrentar cosas peores. Y por eso el Señor alerta a la iglesia. Alerta a la iglesia diciéndole que en cualquier momento, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, vendrá a buscar su pueblo. Por ejemplo, esa es la promesa esperanzadora. Yo he dicho, y lo retengo, que después de la oportunidad de la salvación, del regalo de la salvación, no existe aquí, escúcheme bien, mayor promesa que la del arrebatamiento. Y es que muchas veces nosotros estamos, lamentablemente, con un pie afuera y otro adentro. Fue el Señor mismo que dijo, no se puede servir a dos señores. Así que acompáñeme y no se vaya ni un momento. Y si quiere, prepare su cuaderno, prepare su libro para anotar estas citas bíblicas que sé que serán de gran bendición para su vida. De inmediato vamos a tener la primera lectura bíblica, que se encuentra en Mateo 24, 37. Gracias a todos los que de inmediato también comienzan a compartir esta transmisión. Hágalo. Las personas necesitan conocer la luz, pues la luz nos saca de las tinieblas. Dice en Mateo capítulo 24, verso 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vuelvo y repito, anótelo Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Eran días malos, de hombres y mujeres perversos. Había delincuencia por donde quiera, pero sobre todo maldad al extremo. Estaba minado de aberraciones sexuales. Habían homosexuales, habían lesbianas, todo tipo de pecado. A tal grado que anteriormente Dios había dicho que le había pesado crear la humanidad. Pero encontró gracia en Noé y su familia. Y pudo darle una oportunidad de nuevo, como en los días de Noé. Las personas se casan, viven negociando. En otra palabra, viven en sus asuntos personales y no quieren acatar el llamado. Así como el arca se cerró, se cerrará la oportunidad en el momento para muchas personas que Jesucristo venga a buscar su pueblo. Así como en los días de Noé, que a muchos de nosotros que predicamos el Evangelio nos llaman en arrenados mentales. Locos. Pueblerinos. Ignorantes. Y cuántas cosas quieren llamar a aquellos que hoy, sin importar lo que pase, siguen predicando el Evangelio del amor, de la transformación. El Evangelio de la oportunidad. Que sin importar lo más hundido que una persona esté, sea borracho. Sea estafador, sea ladrón, sea prostituta, sea incluso homosexual, lesbiano. Dios ama al ser humano a tal manera, dice la palabra del Señor, que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como en los días de Noé. Este verso nos llama la atención a que nosotros más que preguntarnos si estamos viviendo en los días de Noé, es decir, lo estamos viviendo. Es afirmar que así está la humanidad. Cada persona busca su bien personal. Nadie piensa en el prójimo, excepto cuando quieren beneficiarse de ellos. Usted ve cómo está la humanidad. Usted ve que estamos viviendo en plena pandemia, en crisis económica mundial, aparte de tantos hachaques, que por aquí sucede esto, que por allá sucede aquello. Sin embargo, el hombre y la mujer, escúcheme bien, no quieren buscar de Dios. Han puesto su mirada en los placeres, en las cosas terrenales, en las cosas triviales. Se olvidan que un día serán llamados a cuenta. Se olvidan que un día, escúcheme bien, le va a pasar como aquel hombre, que se escuchó esa voz y le dijo, Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes, de quién será. Así le pasará a muchísimas personas que solamente viven para sus deleites, que solamente piensan en sí mismo, que no aman al prójimo, no aman a Dios, ni tienen tiempo para Dios. Como en los días de Noem, así mismo se está viviendo hoy en día, lleno de maldad. Las personas con corazones, hundidos, hundidos en el pecado, en la maldad, en la avaricia, en cuantas cosas sin importar que un día van a partir de aquí. Dijo un sabio, sin importar cuantas veces el ser humano pueda darse cuenta que de aquí no se lleva a nada, sigue sumergido en la telquedad de creer que puede acaparar todo. Vamos a continuar con los demás versos. Dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 24, verso 40, 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, y aquí viene la recomendación que desde el primer día del estudio, desde la primera parte, el Señor nos viene hablando a través de su palabra. Velad, estar atentos, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Quiero dejarlo ahí para que lo anote Mateo 24, 40 al 42. Entonces, estarán dos en el campo y puede ser en cualquier lado, puede ser en la oficina, puede ser en el parque, puede ser en el gimnasio, donde usted piense, puede ser. Estarán dos, refiriéndose a dos tipos de personas, refiriéndose a dos pueblos, refiriéndose al que se queda y al que se va. No hay más, el que se queda y el que se va. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Le voy a preguntar esto si hay algún amigo que está con nosotros ahora. ¿De cuál le gustaría ser? ¿Del que se quede o del que se vaya? Para tener la oportunidad de irse, debe de comenzar aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra del Señor textualmente, palabras célebres expresadas por nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa la religión de sus padres, no importa los años que tenga en una iglesia, en una denominación cristiana. Si usted no viene rendido ante Dios y acepta a Jesucristo, lo entrona y lo hace el dueño absoluto de su vida y lo reconoce, obedeciéndole en su día a día, no tiene oportunidad. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Este era el trabajo común o normal, estándar que las mujeres en la antigüedad pues hacían. Pero ya los tiempos han cambiado. Dice la una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué pasará? Escúcheme bien y quiero hacer este paréntesis. ¿Qué pasará con aquellos que vayan en un avión? Pero los pilotos, escúcheme bien, son cristianos, no de labios, no basado en una religión, sino en una relación íntima con Dios en obediencia y fidelidad. Y de pronto suena la trompeta y esos pilotos se van. ¿Qué pasará con ese avión? Usted sabe que ese avión va a caer. Usted sabe que donde vaya a caer va a producir un sinnúmero de accidentes si cae en una ciudad. Aparte de las muertes que van a haber de los que vayan en ese avión. Imagínese en un autobús. Dios puede imaginarse en un carro, puede imaginarse en una moto, puede imaginarse en cualquier parte. Uno será tomado y el otro será dejado. Esto no es un juego. Agradezco a Dios que pusiese en nuestro corazón el sentir de llevar este estudio. Y sobre todo que ponga otro sentir para la semana que viene, llevar el estudio sobre los juicios de Dios. Y ahí hablaremos sobre el anticristo. Ahí con la ayuda de Dios, guiados por el Espíritu Santo, estaremos contestando muchas interrogantes por malas informaciones que hay sobre si la vacuna es el sello de la bestia o no. En ese estudio, por la palabra, escúcheme bien, no porque yo pienso, no porque yo imagino, sino por la palabra estaremos hablando la verdad sobre todo eso. Para que el pueblo de Dios abra los ojos. La Biblia dice, y este pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero dice el Señor, que es que está hablando aquí, en este libro de Mateo 24, 40 al 42, en este mensaje, velad. O sea, estén alerta, estén apercibidos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si a usted le dijesen ahora mismo, mira, por tomar nombres, Juanita, Francisco, el Señor va a venir en el 2030. Usted y más si le sumaran a usted, no va a morir hasta esa fecha. Haría cuantas cosas, comenzaría a hacer y deshacer. Es verdad, es verdad, es verdad que muchos dirían, sería mejor, pastor. Pero el que no busca de Dios ahora, ¿usted cree que buscará mañana? Pero aquí hay algo que no podemos olvidar, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Entonces, nos manda a estar viviendo cada día como si fuera el último. Usted sabe lo que es vivir cada día como si fuera el último, sabiendo usted que le queda solamente este día. Si ahora le dijesen a usted que solamente le quedan 24 horas, ¿qué haría? De seguro que comenzaría a pensar en Dios. Le pediría perdón a Dios, aquellos que ha ofendido, haría la paz con aquellos que quizás tiene controversia. Haría las cosas correctas, si ha engañado a alguien, le llamaría, le pediría perdón, le devolvería. ¿Cuántas cosas no haríamos nosotros si tuviésemos solamente un día de vida? ¿Cuántas cosas arreglaríamos en nosotros? Pero vívalo de verdad, como si fuera cada día sabiendo que es un regalo de Dios que mañana quizás usted no pueda amanecer, que yo no pueda amanecer. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Imagínese usted, cuantas personas ahora siendo y deshaciendo, y mucho más con la apostasía, diciéndole que rapto es una falacia, que eso es mentira. Que son un grupo de hombres y mujeres con falta de conocimiento, que han llevado durante tantos años a la iglesia a errar con esto. Que el reino de Dios es aquí, y que muchos no han podido descubrir eso, porque no pactan, porque no buscan la manera de usar bien el dinero. La Biblia dice, escúcheme bien, donde quiera que esté vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro, o viceversa. Es que este pueblo, escúcheme bien, necesita escuchar la palabra de Dios genuina. No porque sea yo, hay muchos predicadores que incluso podrán explicar mucho mejor que yo. De seguro lo estoy. Pero, la gloria sea para Dios, Dios me ha permitido traer esta serie de estudio bíblico. Note lo que dice el siguiente verso. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Un verso, mire, que, como decimos nosotros, marca todo lo que la iglesia debe de saber en pocas palabras. Dice, y esperar de los cielos a su hijo, dice Pablo, a la iglesia de Tesalonicenses. Dice, al cual resucitó de los muertos, entonces especifica, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuche bien, y así todavía muchos dicen que esto es una falacia. Note lo que dice, quien nos libra de la ira venidera. Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Al escuchar esto entiendo el amor de Dios, que más que una doctrina es una promesa de Dios para su pueblo. Y esperar de los cielos a su hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora mismo, si podemos nosotros, pues, hablar de lo que está pasando, son lamentablemente cosas tan indefensas. Es como un picnic. El mundo, escúcheme bien, se ha alarmado con esto. Pero el mundo debe de saber que vienen cosas peores. Por eso le digo, no deje de orar por sus parientes. No deje de orar por los relacionados. Oren por sus hijos, oren por su familia, porque lo que viene, la semana, valga la redundancia, que viene, estaremos llevando ese estudio. Y sería bueno que hasta los inconversos escuchen para que sepan de qué Dios le quiere librar si vienen a Él a través de Jesucristo. Muchos dicen, la ira de Satanás, mentira. Es la ira de Dios ejecutada a través del maligno. Pero no es la ira de Satanás. Pues Él también será juzgado en esa ira de Dios. Y esperar de los cielos. Es que Dios ama tanto, escúcheme bien, a su pueblo. Que le ha dado la oportunidad. Le ha dado este privilegio. Tan grande, tan hermoso. Escúcheme bien. Para que su pueblo pueda entender cuánto Dios ama a la iglesia a través de Cristo. Quiero hacerle un ejemplo, una comparación. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí. Sin Cristo, Dios ve una basura. Dios ve pecado. Dios ve faltas. Dios ve errores. Dios ve lodo. Pero cuando Cristo, que murió por nosotros, le dice, Padre, yo morí por esa mujer, morí por ese hombre. Entonces somos justificados. Pero miren lo que la palabra del Señor dice. Hablando de promesa. Y qué bueno que esta promesa es para la iglesia de Filadelfia. Catalogada como la iglesia perfecta. La iglesia en la que el Señor no encontró nada de qué amonestarle. Porque aunque había sufrido, estaba viviendo como el Señor quería en obediencia. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? Las promesas. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escúcheme bien. Que es la misma ira de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. ¡Wow! Mire, yo siento la presencia de Dios solamente de leer este verso bíblico. Oiga lo que dice. Oiga. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, por cuanto ha obedecido, ha sido fiel. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran en la tierra. Ahora, alabado sea el Señor. Mire, qué promesa tan bella para los fieles. Ahora se dan cuenta. Se dan cuenta cuánto Dios ama a su iglesia. Cuánto Dios ama a sus hijos. Que viene una prueba tan grande para este mundo a través de la ira de Dios. Que inicie, escúcheme bien, si usted quiere saber para que comience a leer. Inicie en el capítulo 6 de Apocalipsis. Para los que no sabían, nosotros, no se deje llevar de gente sensacionalista por ahí. Nosotros estamos viviendo desde el verso 2 hasta el 3 de Apocalipsis. Porque en el verso 4, ¿sabe qué comienza? La iglesia en el cielo. O sea, hay gente que le va a decir. Bueno, nosotros estamos viviendo en el capítulo 5, en el capítulo 10, en el capítulo 12. Eso es mentira. Nosotros estamos viviendo en el capítulo 2 y 3. ¿Cuáles son esos capítulos? El mensaje a las siete iglesias. De esas iglesias. ¿Con cuál tú puedes definirte? ¿A cuál tú te parece? El Señor lo sabe. Y tú mismo debes de contestarte. ¿Te parece la odisea? Que ni era fría, ni era caliente. ¿O te parece a Filadelfia? Que era pura y fiel. Que el Señor le habló de esta promesa que a ninguna de las iglesias de las siete le habló. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Escúcheme bien. Guardaré. Protegeré. Protegeré. Evitaré. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. No sobre una parte. Sobre el mundo entero. Para probar. Para probar a los que moran sobre la tierra. La ira venidera. ¿Ahora entienden por qué es tan importante que nosotros hablemos del arrebatamiento? ¿Ahora entienden por qué Satanás es el único que gana con que no se predique sobre el rapto? Que no se den estudio sobre el arrebatamiento. Porque si la iglesia no se apercibe, si la iglesia no escucha el mensaje, entonces nos va a velar. Entonces no se va a poner en el asunto de buscar de Dios. Entonces se convierte en una iglesia insensata y no es prudente. Pero aquí dice que la fidelidad es premiada. Vamos a ver los demás versos que tenemos ahora. Note esto, lo que el Señor dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Porque Dios no nos ha destinado para ira. Escúcheme bien. Porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. El padecimiento es en el día a día. Ya la oportunidad que tenemos al partir de este mundo, sea que muramos o que venga el Señor, es para descansar. Es para vivir bien. Es el mismo libro de Apocalipsis que dice ya no habrá lágrimas, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Esto no es un sueño ni un cuento de hada. Esto no es una idea para que las personas vengan. Esto no es religión, perdóneme que le diga. Es reconciliación del hombre con Dios. Deje a un lado el fanatismo, el sensacionalismo, la religiosidad y acérquese a Dios de tal manera que pueda usted tener una relación íntima continua con Dios para que entonces usted pueda experimentar los beneficios de todas esas promesas de Dios. Dios dice aquí a los tesalónicos, a los tesalonicenses, le dice Pablo, porque no nos ha destinado o no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Señor nuestro, note lo que decía también en primera tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17, que decía los que están en Cristo Jesús resucitarán primero. Esto es importante porque muchas personas, producto de la ignorancia, antes decía no, porque cuando yo sea arrebatado, yo voy a ver a Elías, yo voy a ver a Moisés, voy a ver a tal profeta Eliseo. No, 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 no. Todavía no es el tiempo de ellos. El tiempo de ellos está después de la gran tribulación. Es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de los redimidos por Jesucristo, no los que fueron salvos según la ley. Estos son los de la gracia. Para que usted lo tenga tan pendiente, solamente los muertos en Cristo Jesús resucitarán. Los que han sido salvos por Cristo Jesús. Tómenlo en cuenta eso para que no se deje, pues, engañar de personas con sensacionalismo por ahí. Vamos a continuar leyendo. Escúcheme bien lo que dice aquí. Gloria a Dios. Primera tesalonicense 5, 9. Dice, por tanto, habiendo sido declarados justo por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note esto muy importante y no quiero abundar tanto porque ya hablé un poco anteriormente del otro verso que tiene que ver con esto. Por tanto, habiendo sido declarados justo por la fe, como le decía antes, cuando el Padre nos ve sin Jesucristo, ve personas pecadoras, personas que lamentablemente no tienen oportunidad delante de Dios. Entonces, el apóstol dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos nosotros a través del Señor Jesucristo. Escúcheme, amigo, si me está viendo, es que tenemos acceso. Es que tenemos acceso. ¿A qué? Al Padre. Vamos a continuar. Dice este verso bíblico. Mira lo que dice, Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, y ese no soy yo, ni una jota, la jota era la letra más pequeña del alfabeto griego. Y para muchas personas que tenían problemas en la vista, podían obviarla, pero aquí el Señor nos habla, ni una jota, ni una tilde, por más insignificante o pequeña que sea, pasara de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. O sea, de sus mandamientos. Note qué importante es esto. O sea, ni una jota. Antes, cuando no tenías conocimiento bíblico, y yo veo eso, digo yo, pero Padre, ¿cómo es esto? Hasta que después, claro, ustedes saben que cuando uno viene al Señor, lo primero es que uno no sabe de nada. Uno no sabe lo que es Trinidad, y uno tiene que comenzar a estudiar, tiene que comenzar a adentrarse al estudio de la palabra, orarle al Señor, que le dé conocimiento, y todo eso. Pero qué bueno que ya sabemos, la gloria sea para Dios, eso, y dos o tres cositas más. Así que vemos aquí, que todo ha de cumplirse, escúcheme bien, que no importa, escúcheme bien, no importa cuántos digan que Dios se ha olvidado. Dice que no pasará, dice que no pasará, ni el cielo, ni la tierra, incluso, ni una jota, ni una tilde pasará, hasta que todo se haya cumplido. Es que el Señor, escúcheme bien, va a cumplir cada promesa que le ha prometido a sus hijos, a su iglesia. Pero hay personas, y quiero yo, escúcheme bien, hacer este paréntesis, para que la palabra del Señor nos confronte, como debe de hacerlo, cada día. Es verdad que todos nosotros queremos irnos con el Señor, pero hay condiciones, y entre esas condiciones, está el amor que debemos de sentir por Dios. Que se muestra a través de la fidelidad, que se muestra a través de la fidelidad, el amor al prójimo, que se muestra a través de la obediencia a Dios. Que podemos, que podemos nosotros, darnos cuenta, hay muchas personas que dicen que ellos no saben si son salvos, que no saben como esto, que como aquello, mire, usted tiene que revisarse. El Espíritu Santo tiene que darle testimonio a usted, que usted es una mujer salva, o un hombre salvo. De lo contrario, revísese. Porque aquí no estamos meramente para jugar a las escondidas, o jugar a un tal vez, el cristiano debe de tener seguridad eterna. Ahora, ¿qué pasa? Que el pecado nos fragmenta, el pecado nos separa de Dios. Y dice esta cita bíblica, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Este verso no se podía quedar. Porque escúcheme bien lo que este verso dice. Y no contristeis al Espíritu Santo. ¿Y qué hace que el Espíritu Santo esté contristo? Bueno, fácil. El pecado. El pecado. El pecado es lo que hace que usted, escúcheme bien, tenga una separación de Dios. El pecado es lo que hace que ya usted, esa relación, lamentablemente, esté rota, esté fragmentada, dañada. Por eso necesitamos cada día dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza, como dicen muchos? ¿Es un aura de sensación? No, es Dios mismo Espíritu. Es nuestro Señor Jesucristo Espíritu. Y por eso, como una persona de la Trinidad, usted y yo debemos de respetarlo. Debemos de incluso estar agradecidos de que hoy tenemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ¿dónde estaríamos nosotros? En pecado. En pecado. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, mire lo que dice este verso, porque esto me encanta. Gloria a Dios. Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo fue sellado? En el momento que creyó con fe de corazón, usted fue sellado. Pero aquí te dice, ten cuidado, sí que, si pisotea la gracia. Ten cuidado si ese arrepentimiento no ha sido genuino, porque es la Biblia misma que dice, Pero por sus frutos, los conoceréis. ¿Qué frutos está dando usted? ¿Está usted siendo una persona llena de ira, llena de amargura, de resentimiento? ¿Odia usted a su hermano? ¿Odia usted a sus parientes o conocidos? ¿Tiene usted una mentalidad de solamente beneficiarse, sin importar quién sea perjudicado? ¿Vive usted el asibioso? ¿Le llama la atención las cosas mundanas? Porque si estas cosas todavía están en usted, déjeme decirle que ha podido tener una religión, pertenecer a una entidad cristiana, pero no ha tenido un encuentro con el Maestro. Sin temor a equivocarme, puedo decirle que no hay nadie que haya tenido un encuentro verdadero con Jesús y siga siendo la misma persona. Por eso es que aquí Pablo le dice a los hermanos de Éfeso Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, escúcheme bien, no rompan, no fragmenten, no dañen, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Esta es una señal muy importante para saber cuáles se van con el Señor. ¿Quiénes? Los que viven en Cristo a través del Espíritu Santo. Los que están en Cristo a través del Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo como un sello, está equivocado, no va ni pasa ni del techo. Lamentablemente, es el Espíritu Santo, el sello de propiedad de Dios que usted es. Eso de que la gente pase a sentir bien a todo el mundo, que todos somos hijos de Dios, eso es mentira. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, de la gracia de Dios. Ahora bien, más a los que creen en su nombre, en el nombre de quién? De Jesucristo, le dio potestad, o sea, derecho, de ser llamados hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que la Biblia dice? Que esto no es cuestión de hacer sentir bien a nadie, ni que nadie se ofenda, queridos amigos. Dios, Dios nos libre a ofenderle, pero no vamos a dejar de decir la verdad. Queremos que usted se salve, pero que venga de verdad arrepentido al Señor. No haciéndole creer una cosa por otra, para que después usted diga, bueno, a mí no me lo dijeron. El pastor dijo, eso como hay muchas personas. Venga al Evangelio, que usted no va a tener ningún problema. Eso es mentira. Al contrario, va a tener más problema. La diferencia es que ahora esos problemas van a estar en las manos de Dios. Y usted va a depositar todas esas cargas en las manos del Señor. Pero no estemos hablando de cosas que muchas veces sabemos que no es así. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace violento y solo, escúcheme bien, los valientes lo arrebatan. ¿Valentía para qué? Valentía para dejar el mundo, valentía para dejar el pecado, valentía para negarse, valentía para seguir al Señor cueste lo que cueste, valentía para saber que un día se acerca el momento esperado por los hijos de Dios. La iglesia primitiva vivía esperando. La iglesia primitiva vivía, si se puede decir este término, deseosa de que sucediese rapto de la iglesia. ¿Y por qué ahora nosotros vivimos de una manera ajeno? Es que muchas veces creemos que al anhelar esto no queremos a las almas. No, mis queridos hermanos, queremos a las almas. Queremos que vengan y se arrepientan. Y por eso es que anhelamos la venida del Señor. Porque sabemos que en cualquier momento sucederá. Así que, queridos hermanos, nosotros vamos a abrir los ojos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Quiero leer este verso porque muchas personas dicen, pero pastor, es que yo no encuentro en Apocalipsis en donde está la iglesia. O sea, usted dice ahora mismo que nosotros estamos viviendo en el capítulo 2 y en el 3 y que en el 4 está la iglesia, están los seres vivientes. En el 5 está la adoración, está para desatar los sellos y todo eso. Pero, ¿cuál es la iglesia? Ahora vamos a verla aquí porque este dato no puede faltar. Dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 4, dice. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Eso significa pureza. Con coronas de oro en su cabeza. O sea, significa vencedores. Anótelo, Apocalipsis capítulo 4, verso 4. Escúcheme bien. Esa representación que usted ve ahí de 24 ancianos, no es como muchos dicen, que malinterpreta, que son la 12 tribu y los 12 apóstoles. No es así. Porque si fuera así, pues los apóstoles también estaría mal. Porque los apóstoles eran 13. Acuérdense que no fue Pablo quien ocupó el lugar de Judas. O sea, que serían los apóstoles 13 más la 12 tribu. O sea, que por donde quiera no cuadra. Esto, sin embargo, es la representación de la iglesia. El nombre de la iglesia es un nombre que se le da aquí, escúcheme bien, en la tierra. Allá es representada por los 24 ancianos. Y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. O sea, eran vencedores. Vestidos de ropas blancas. Ya habían purificado. Ya estaban puros, como dice el Señor. Y si usted se da cuenta, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia, entre las promesas. Dice que nos dará vestiduras blancas. Y dice que también nos dará corona. Y aquí dice, con coronas de oro en sus cabezas. O sea, seremos galardonados, premiados. Y aquí está esa pregunta que tantas personas se hacen. ¿Dónde está la iglesia en el libro de Apocalipsis? O sea, la iglesia que ha salido de rapto. La iglesia que ha tenido la oportunidad de que su Señor, pues, venga a buscarla. En ese capítulo 4 usted la va a encontrar. Ahí va a encontrar también los cuatro seres vivientes. Y va a poder entender muchísimas cosas. Oremos al Señor. Si el Señor no ha venido después, estaremos llevando un estudio de Apocalipsis. Más minucioso. Para que usted pueda entender los símbolos. Usted puede entender muchos detalles. Usted puede entender si eso que dice ahí es real o es simbólico. O significa esto o aquello. La gloria sea para Dios. Dios, conforme a su voluntad, en el tiempo que Él haya señalado, nos va a permitir hacer esto. Vamos a continuar. Porque para nosotros es importante que este verso y el que viene a continuación nosotros no lo olvidemos por nada. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 23, verso 19. ¿Por qué leer este verso? Porque muchas personas creen que Dios es humano. ¿En qué sentido? En que dice una cosa hoy y mañana dice otra. Lo que Dios, escúcheme bien, prohibió ayer, lo prohíbe hoy y lo prohibirá mañana. Lo que Dios prometió ayer, lo sigue prometiendo hoy y lo va a prometer mañana. Dios, oiga lo que dice. Dios no es hombre para que mienta. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él. Y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¿Se dan cuenta? Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hablamos anteriormente que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y que todo lo que Él ha prometido ha de acontecer. Y por eso yo le digo ahora a las personas que me están viendo. Basta ya de vivir doble vida. Haga la paz con Dios. Comience a dejar todas aquellas cosas que le separan de Dios. Vamos a dejar todas aquellas cosas que nos atraen. Si usted tiene que dejar, escúcheme bien, amistades, vale la pena. Si tiene que dejar incluso empleo, vale la pena. Si ese empleo es de quitarle a usted su relación con Dios y lo puede llevar al pecado. Y del pecado lo puede llevar al mundo a tal manera que su alma se pierda. Mire, es mejor entrar en el cielo desempleado que entrar en el infierno con un ascenso. Escúcheme bien, esto que estoy hablando es porque muchas veces nosotros creemos que el amor de Dios es tan grande, tan grande, que tiene que permitirnos a nosotros ser desobedientes y hasta premiarnos. Vamos a entender verdaderamente la palabra, que Dios nos ama, que es un Dios verdadero, misericordioso, pero que también es justo, que Él es un Dios amoroso, pero también es fuego consumidor, y que el juicio comienza por casa, y que nosotros que hemos sido llamados, elegidos para servirle al Señor, Señor, debemos de hacerlo con fidelidad, con obediencia. Es verdad que nos van a llamar a nosotros. Personas que quizás dirán, ¿qué diferente es? Esta persona no comparte con nadie, pero yo digo, si es para yo compartir y tirar el Evangelio por el suelo, mejor no comparto. Y no es que el cristiano no puede tener amistades, algo que me impacta tanto de Jesús, pero Jesús tenía la capacidad y muchas veces nosotros no la tenemos espiritualmente y no podemos confundir eso. Hay muchos que toman como muletilla, no, porque Jesús compartía con los pecadores, Jesús compartía con esto, compartía con aquello. Ahora tú eres Jesús, tú estás en un nivel espiritual donde tú puedes definir lo bueno o lo malo. Te tienen un respeto en el mundo espiritual a ti. O eres tú una persona que cuando está con tus amistades automáticamente bota el Evangelio. O eres tú cuando llega a la universidad, se te olvida que eres cristiana, que eres cristiano. O eres tú que cuando estás en el trabajo, lo menos que te gusta es que te señalen como cristiano. Hay personas que dicen, no, porque fulano, escúcheme bien, él es cristiano, pero eso es en la iglesia. Porque él aquí es un profesional, yo soy cristiano donde quiera. Es donde quiera que debemos de ser cristiano. El Señor puso un lema sobre mí, sea cristiano donde quiera en todo tiempo, más donde se necesita ser. Iglesia, el Señor nos dice que debemos de velar. El Señor nos dice que hay promesas para nosotros, pero hay condiciones. ¿Y qué se necesita, pastor, dirá usted en este momento, para estar listo para el arrebatamiento fácil? Sencillo de entender, pero hay que ser valiente para poder cumplir. Y es vivir bajo la voluntad de Dios, a través de su Espíritu Santo. Saber que ya no nos podemos mandar nosotros. Yo siempre digo algo, ¿cuándo comienza la obediencia a Dios? ¿Cuándo comienza que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo? La fidelidad, ¿cuándo aprendemos a rendir nuestro libre alberdrío delante de Dios? A dejar de elegir nosotros. Estoy tan seguro que todas las veces que me he equivocado han sido porque he tomado la decisión. Porque he pensado que yo puedo hacerlo bien. Pero cada vez que le pregunto al Señor y me dejo guiar por Dios, las cosas han de salir correctamente. Aunque en el momento piense que no me agrada o que no me conviene. Por eso le digo a usted, si el Señor le ha tocado en esta noche, para que usted escuche este estudio o sermón, como usted le quiera llamar. Aproveche la oportunidad, sé que Dios le ha hablado, me ha hablado a mí. La palabra de Dios es una espada de doble filo. No crean que lo que estoy hablando desde este pondium digital o este púlpito digital es solamente tirando para allá. No, esas palabras están aquí. Que me dice el Señor también a mí hablando. Deja esto, deja aquello. Sea así, sea así. Porque el Señor, escúcheme bien. No tiene niño bonito. No importa que sea pastor, el Señor lo llama al arrepentimiento si está mal. No importa que sea cantante, que sea músico, que sea anciano de la iglesia, que tenga un cargo. Escúcheme bien No son los cargos Lo que define nuestra relación con Dios Hay muchos que pueden tener un cargo Y delante de la sociedad Ser personas ejemplares Pero Dios Conoce verdaderamente a ese hombre O a esa mujer Por eso le digo ya A usted Arreglemos cuenta con Dios Vamos a leer este último verso que dice lo siguiente Apoyando lo que anteriormente Hemos dicho Dice Salmos 138 Verso 8 Dios no miente Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta De lo que ha dicho Porque Él cumplirá Su propósito en ti Fiel es Él que lo prometió Bellas Palabras para la iglesia Fiel es Él Que lo prometió Queridos hermanos Amigos que ahora me están viendo No tiene que ser tan extenso Este estudio de la palabra Tal modo Que lo lleve A cansarse O estar abotezando Y decir Bueno Déjame cambiar Porque ya Pues No encuentro Nada No No es eso Lo importante Que podamos entender En simples palabras Fáciles Tan sencilla Que no olvidemos El plan de Dios Para sus hijos Librarlos De la ira venidera Padre te bendecimos Y te glorificamos Señor mira Cada persona Que ahora está conectada Cada cristiano Cada hombre o mujer Que conoce su vida Pero sabe Que de la manera Que está viviendo Señor Si se efectuar El arrebatamiento O partiere de este mundo Porque muera Sabe Que no está bien Contigo Señor Te pedimos Ahora De una manera Especial Que seas tú Haciendo la paz Dándole Fe Dios Mío De tal manera Que puedan entender Tu palabra El mensaje Dile al Señor En este momento Señor No quiero seguir Viviendo de esa manera Señor No quiero seguir Viviendo apartado Apartada de ti Señor Yo quiero que en mi vida Haya un renacer Yo quiero que mi vida Tenga sentido Yo quiero servirte De corazón Yo quiero ser Útil Padre Para tu obra Yo quiero dejarme guiar Por tu Espíritu Santo Yo quiero entrar En una intimidad Contigo Dios mío Sé que el día a día El estrés Los compromisos Muchas veces Me agotan Y cuando llega el momento Para orar No puedo O cuando quiero leer La Biblia Estoy cansado Cansada Pero Señor Te pido ahora Que me ayude Que me aumente la fe Dígale al Señor En este instante Que yo pueda ponerte En primer lugar Dios mío Que tú sea Quien encabece Mi vida Dígale al Señor Dios te rindo En este momento Mi libre albedrío Que tu Espíritu Santo Me guíe No quiero seguir Haciendo las cosas A mi manera No quiero seguir Viviendo de la misma Forma Señor Señor será muy triste Para mí Muy lamentable Padre Que venga tu venida Dios Y yo me quede Y no es Y no es porque Le diré a los demás No es que dirán De mí Señor Eso es lo menos A pensar Es que tanto tiempo Tuve Dios mío Y no aproveché La oportunidad De servirte De corazón Dígale al Señor Padre No importan Los años No importa El cargo El talento El don Que pueda tener Señor Quiero ser Apto Para que en tu venida Dios pueda partir Contigo Señor Dios Glorificate De una manera especial Sobre cada una De las personas Que ahora han hecho Esta oración Que se han conectado Que han dicho Necesito un cambio En mi vida Necesito ser diferente No puedo seguir De la misma manera Necesito a Dios Hoy más que nunca Lo necesito Gracias Señor Por sus vidas Bendícelos Aumentale la fe De tal manera a Dios Que sin importar Lo que tengan Que atravesar Puedan saber Que tú Estás con ellos Gracias Señor En el nombre de Jesús No se vaya Acompáñeme Permítame ahora hacer Esta oración Y hablarle a los amigos Que ahora están conectados Si quieren aceptar A Cristo Son bienvenidos a hacerlo Quiero hacer una oración Modelo Esta oración No es un talismán No tiene nada De especial A menos Escúcheme bien Que usted no la repita De corazón O la haga de corazón Con fe Creyendo que el Señor Jesucristo puede entrar En su vida Que Dios Ha enviado a su Hijo Para morir Resucitar Y llevar En la cruz del Calvario Todos sus pecados Repita conmigo Dios Hoy estoy Delante de ti Reconozco Que soy un hombre Pecador Una mujer Pecadora Y que de la manera Que he estado Viviendo No ha sido La correcta He vivido Una vida Padre Sumergido En las cosas Triviales Terrenales Y no he sacado Tiempo para ti Pero hoy He escuchado Tu palabra Señor Y yo Quiero esa oportunidad De la que el Pastor Hablaba De esa promesa Pero que es Para tus hijos Y hoy Yo reconozco A tu Hijo Amado Jesucristo Como mi Señor Y Salvador Personal Y le entrego Mi vida Todo lo que soy Y te pido Que me haga una persona Nueva Y que me selle Con tu Espíritu Santo Para el día De la redención Y que desde ahora Hasta que yo Esté vivo O viva Sea para servirte Padre Ayúdame En mi día a día Cristiano Fortalece mi vida Y ayúdame A gritarle A los cuatro vientos Que tú salvas Que tú eres real Señor Permíteme Dios mío Ser luz Donde quiera que vaya Ayúdame Dios mío A vivir una vida Consagrada Para ti Gracias Señor Por la salvación Gracias Señor Por enviar a tu Hijo Gracias por llamarme Y por tu Espíritu Santo Tocarme En el nombre de Jesús Amén Queridos amigos Si han hecho esta oración Recuerde Busque una iglesia Donde se predique La palabra del Señor No donde no haya problema Todas las iglesias Tienen problemas Son seres humanos Pero busque una iglesia Donde se predique Debede al Señor Donde las personas Que lideran esa iglesia Verdaderamente Honren a Dios En sus vidas Que haya amor Respeto Consideración Por cada una De las personas No es difícil Hay hombres y mujeres De Dios En este mundo Que aun con los problemas Los inconvenientes Queremos servirle a Dios Como Él manda Muchas gracias A todos ustedes Gracias por compartir Este momento tan especial Agradecidos estamos De Dios Que nos permite Llevar la palabra De Dios Recuerden Soy el pastor Luis Orejota Pastor por la gracia De Dios De la iglesia En Nazareno Paz y Gracia En República Dominicana Ciudad Puerto Plata Ha sido un gran gozo Compartir la palabra De Dios Oren porque si Dios Quiere La semana que viene Vamos a llevar El estudio De los juicios De Dios Y sobre el anticristo Para que podamos Abrir los ojos Y todos esos comentarios Sin fundamento Que estamos escuchando A diario Pues podamos ponerlo A un lado Y decir Bueno Por la palabra Es la vacuna Escúcheme bien Lo dejo con este interrogante Que en el estudio Será respondida Es la vacuna El sello de la bestia Bueno Eso lo vamos a responder En ese estudio bíblico Conforme A la palabra del Señor Muchas gracias a todos ustedes Por compartir Cada día Recuerden que nosotros También estamos En YouTube Estamos en Facebook Y estamos en Instagram Mañana si Dios Nos lo permite Estaremos haciendo algo Muy breve Para transmitir En Instagram Pero será muy diferente A lo que estamos haciendo En Facebook A lo que estamos haciendo En YouTube Así que le invitamos Busque Pastor Luis Jorge J En Instagram Y ahí podrá Como dicen hoy en día No me gusta mucho el término Por el término usado así Seguirnos Pero recuerde Seguir la paz Con todo Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Jesucristo viene pronto Paz Y gracia Dios me les bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!